Bueno, y hoy tenemos tanta acción que tenemos a los cuates de Sinaloa. ¿Dónde están chicos los aplausos? Nosotros somos los cuates de Sinaloa. Ellos mismos se presentaron, así que fuerte el aplauso por esa presentación. Gracias. Estamos muy contentos de tener un grupo que ha recogido, ha cosechado tantos éxitos y que hoy en día están, bueno, pues de éxito en éxito con un nuevo disco que nos los traen y les damos las gracias por visitarnos. Muchas gracias, afortunadamente ya van casi 20 años de carrera, estamos contentísimos con el nuevo disco, se llama El Cartel Más Fuerte y lo que andamos promocionando se llama El de la Tundra, bien aduerto con grandes amigos los traviesos de la sierra. Tengo entendido que Gabriel escribió este sencillo, El de la Tundra. Sí, afirmativo, me tocó a mí participar como escritor del tema El de la Tundra. Bueno, pero ya hablan de Traigan la Hielera y que va a haber fiesta, esa canción, ¿cómo fue? ¿Qué fue la inspiración para escribir esta canción? Es que habla de que el jefe va llegando al rancho y todos sus trabajadores se alertan porque cada vez que él va al rancho es porque va a haber trabajo. En esta ocasión les dice, tranquilos chavalos, no se me aceleren, alisten las hieleras porque ahora va a haber fiesta esta noche, les dice. ¿Y cómo no prender la fiesta con ese ritmo? Estábamos hablando, Nano, tras cámara y nos estábamos, tú me estás orientando sobre cómo es el proceso al grabar estas canciones tan jocosas. ¿Se graban instrumento tras instrumento? Sí, afirmativo, sí. De hecho, pues este disco viene con guitarras, estilo cierreño se le dice, pero domina. Entonces viene con dos guitarras y la tuba que es la que tiene mi compadre Checo en las manos. Entonces, pues queremos recomendárselo. Normalmente los cuates de Sinaloa tocamos dos guitarras y el bajo, pero también queremos comentarles que ejecutamos la música norteña. Ay, hermosa música norteña que muchísimos de nuestros televidentes les encanta. Checo, a mí me encantaría que tú por lo menos sonaras ese instrumento para ver por lo menos cómo suena a todos nuestros televidentes. Aunque sea un pitido como si un toro, un toro en la sierra. A ver. Con los toros, con los toros. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que a Tonchi, nuestro director musical, le puede funcionar mucho este instrumento para cuando diga, vamos a grabar. Sí, atención. Ahí está. Bueno, chicos, yo les decía lo mejor del mundo. Aquí tenemos este disco. ¿Dónde lo pueden ubicar nuestros televidentes para que ya lo puedan escuchar completito? Claro que sí, en todos los formatos digitales ya está disponible, también físicamente en su discotienda favorita. Se llama El Cartel Más Fuerte, vienen por ahí románticas, vienen rancheras y viene este corrido que se llama El de la Tundra, se los engañamos muchísimo. Excelente, los veo a todos con un beso en el cachete, después nos van a explicar eso porque nos van a cantar esta canción, ¿ok? Muy bien, Gabi, muy bien. Nano, Gabriel, Jairo y Checo, muchísimas gracias.